Me interesa mucho esta noche esto por una cuestión que tengo bastante claro y que creo que además la historia reciente de España avala de alguna manera. Cuando irrumpe fundamentalmente Unidas Podemos, que además Pablo lo acaba de decir, eso irrumpe en un contexto. En un contexto primero de ya una larga historia de democracia en nuestro país que no habíamos vivido nunca. Con lo cual ya hay también generaciones que no tienen ya ningún recuerdo histórico de lo que fueron los primeros momentos de la transición y por supuesto de la dictadura. Y después de todo lo que supuso también la crisis del 2008. Y en ese contexto creo que el análisis que hace Pablo y que hicieron en aquel momento, que era el famoso sorpaso, que eso venía literalmente de Julián Guita, del intento histórico del Partido Comunista de avasallar y de quitar de en medio al Partido Socialista, que es nuevamente el intento que hace, nace primero sin darse cuenta que hay un contexto que les fue favorable. No solamente porque salieran en las televisiones sino porque, repito, primero eran ya muchos años de democracia, eran generaciones que no tenían recuerdo que no tenían que tenerlo e irrumpen lo que aparentemente se decían que eran fórmulas nuevas y aparecen también por el centro porque ahí aparece Ciudadanos, evidentemente. Y el mantra era que el bipartidismo era per se nefasto y que había que literalmente cargarse el bipartidismo español. Ese era el mantra. Para Ciudadanos además es que no decían otra cosa. Decían bipartidismo malo, liberal. Solo decían esas dos cosas. Ya no había más nada. Ya no había absolutamente más nada porque luego lo siguiente que hubo fue apoyar literalmente al Partido Popular, votar continuamente en los últimos años con el Partido Popular y con Vox y estar claramente en la derecha, con lo cual va a la desaparición. Unidas Podemos sostiene un poco más, se pierden siete escaños. Unidas Podemos pierde siete escaños entre las primeras generales y las segundas. Y con el mismo mantra también, nosotros vamos a ser hegemónicos en la izquierda. Y eso no es así por una razón sociológicamente bastante recurrente en todas las democracias parecidas a la nuestra, en todas sociedades parecidas a la nuestra, por lo menos en Europa. Hay una línea evidentemente conservadora, le puedes poner el nombre que quieras y puede tener sus radicalidades, sus extravagancias y sus circuitos. Ciudadanos, Vox como una parte que se le desgaja al propio Partido Popular, lo que tú quieras. Esos son corrientes conservadoras, por muchas razones están ahí. Y hay corrientes grandes que quieren evidentemente cambio, pero no los cambios profundos que pretendéis vosotros en esa izquierda, que por eso soy minoritario y lo habéis sido siempre, salvo el momento en el que se dilapidan más de setenta escaños. Y por cierto, tengo que decir que Unidas Podemos, después de su primera victoria electoral, la siguiente decisión política que toma es no ir a las municipales, porque estratégicamente no les convenía. Que a mí, que estaba en mi facultad dando clase, a mí que estaba en mi facultad dando clase, yo recuerdo hacer seminarios con mis alumnos y decirle, esto no hay quien lo entienda, porque cómo no va un partido a dar la cara cuando está además en fase evidentemente favorable. ¿Qué quiero decir con esto? Las sociedades no están en extremos tan radicales. Le gusta a quien le guste y a quien no le guste. La gente que quiere cambios, quiere unos cambios que están en tiempo más lento y en un contexto en el que también se está moviendo el campo conservador. Que por cierto, eso significa también aceptar muy profundamente la democracia, que significa que el campo conservador está ahí, razón por la cual los socialistas somos socialistas. Y todo esto, la realidad, va haciéndolo cada día más difícil y más duro para quien lo entienda. Porque Ciudadanos ya lo ha entendido, eso ya es, en fin, está en la fase en la que está. Ahora, el Partido Popular está bregando ahora con una derecha, su derecha, cosa que no había tenido que hacer nunca en este periodo democrático, con todas las dificultades que tiene eso. Y nosotros sí tenemos experiencia de tener una izquierda en nuestra izquierda, que no solamente no nos sorpasó, que en nuestro peor momento, con 84 escaños pudimos movilizar la moción de censura, que no nos sorpasó, sino que no nos va a sorpasar, mucho menos después de la gestión que ha hecho este gobierno, que es de coalición, a la cabeza de un secretario general del Partido Socialista, que es quien tiene 120 escaños.